Este viernes se cumplen ocho meses de la incursión violenta de Hamas a Israel y los ataques mutuos. Integrantes de la comunidad israelita piden que nuestro gobierno de México exprese su condena a las agresiones del grupo islamista. Desde México, Mijal Malatón, hija de padres argentinos, abuela siria que vivió toda su vida en Israel, donde ella ha estado en distintas ocasiones, recientemente para apoyar a los familiares de las víctimas y de los cerca de 100 rehenes que aún permanecen secuestrados desde hace ocho meses por Hamas, llama a frenar la escalada de hechos de intolerancia contra la comunidad judía y lo que tenga relación con ella en el mundo, como ha ocurrido en distintas ciudades, entre ellas México, con la protesta a las afueras de la embajada y en algunos campus universitarios. Todos estamos muy preocupados sobre lo que está pasando, cómo se están permitiendo estas manifestaciones violentas. Pro-Palestina, que no tendrían nada de malo si no fueran contra Israel y contra los judíos, pero tristemente sí lo son. Cómo se ha permitido en las universidades también este tipo de cosas. Entonces, la verdad, como judíos mexicanos estamos preocupados, tenemos mucho miedo, la verdad, es algo que nunca pensamos. En Israel, Mijal conoció a Ruth, mamá de Yair y Eitan Horn, de 45 y 37 años respectivamente, también argentinos, quienes la mañana del 7 de octubre del año pasado se encontraban en el kibbutz Niros y de ahí desaparecieron sin que hasta el momento se hayan localizado sus cuerpos, por lo que asumen permanece secuestrados en la franja de Gaza. Yair es obrero de la construcción, mientras que Eitan trabaja en educación. Pudimos hablar con ella, es sin duda la mujer más fuerte que yo he conocido. Como mamá, no podría imaginar, como hermana, como familia, como amiga, no podría imaginar saber que tus hijos están del otro lado y no tener ni idea de qué está pasando con ellos. En el país hebreo, la activista mexicana visitó este kibbutz a un kilómetro de Gaza, donde fueron asesinados al menos 100 de los 400 habitantes y otros 17 secuestrados. Trabajó de voluntaria en campos de cultivo y con el grupo de compañeros universitarios llevó aliento y comida, incluso asados argentinos, a sobrevivientes de la masacre, así como a integrantes de las Fuerzas de Defensa de Israel, incluyendo su primo, con quienes convivió en diferentes bases militares. Durante este viaje también recorrieron el lugar donde se desarrolló el concierto Nova y en el que fueron asesinados 364 jóvenes, incluyendo el mexicano Orión Hernández, cuyos restos recientemente fueron sepultados en México. La postura que ha tomado México es una postura que a todos los judíos en el mundo y sobre todo a Israel le ha dolido y le ha pegado. Único caso en donde Israel necesita al mundo, en donde Israel necesita más que nada a México, México le da la espalda. Este viernes se cumplen ocho meses de la incursión violenta de Hamas a Israel y la posterior ofensiva militar a la franja de Gaza. La mesa permanece en la mesa una propuesta de acuerdo que implicaría el cese al fuego por parte de Israel para la liberación de cautivos, la entrega de ayuda humanitaria a cambio de la liberación de sujetos palestinos presos en cárceles de Israel. Para Imagen informó Enrique Sánchez.